¡Hola chicos! Soy Gerier. Voy a quitar la música. Bienvenidos a un episodio de The Winding of Isaac Afterbeard Plus. Hoy haremos una run rápida. Y... bueno, rápida. Igual no es tan rápida. Voy a hacer una run... ¿Cómo decir? La didáctica. ¿Vale? Intentaré ser lo más rápido posible porque hay mucha gente nueva que ha llegado en todos estos meses que han pasado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 162, que creo que en el que estamos ahora. Y... bueno, la gente no tiene tiempo para verse toda la serie entera y hay muchas personas que estarán perdidas en... ¿Qué es esta habitación? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es esta sinergia? ¿Qué es este objeto? ¿Este trinket que hace? Lo primero que te voy a comentar es que yo utilizo mods. ¿Vale? La mayoría de ellos son mods gráficos y de información, simplemente como este. External item description te dice lo que hacen los objetos. Always boss, always hash. Simplemente abre hash y abre boss rush sin... Sin necesidad de llegar a tiempo. Esto mejor va a ser super secretas. Esto mejora un poquito el mapa. Holy Mantle, bueno, da igual. Cornucopia son objetos de... nuevos objetos de comida y poquito más, ¿vale? Hay diferentes personajes, etcétera, etcétera. Yo voy a hacer una run normal con Isaac. Siempre juego en hard, ¿vale? Yo siempre juego en hard. No juguéis en normal. En serio, acostumbrados a jugar en hard, que es donde se desbloquea la mayoría de los objetos. Si juegas en normal, ¿vale? Y matas a mamá, desbloqueas un objeto. Si juegas en hard y matas a mamá, desbloqueas dos. Porque desbloquearías el de normal y el de hard. Lo haces en una misma run, ¿vale? Por eso es mucho mejor. En fin, empezamos aquí. Las lágrimas son... es nuestro principal ataque. Tenemos diferentes estadísticas a la izquierda. Como veis, de arriba hacia abajo tenemos velocidad de movimiento, rango, velocidad de... bueno, la velocidad a la que disparamos. O sea, cuántas lágrimas disparamos por segundo. Lo que se llama Tier Delay. Después tenemos velocidad de proyectil. Daño, que tenemos ahora 3.50. El trébol es la suerte, lo cual determina la cantidad de veces que disparamos una lágrima modificada. ¿Vale? Cuando conseguimos algún modificador de lágrima, como Holy Light o como... pues el diente de monstruo. Bueno, si me sale alguno, lo diré. ¿Vale? Esto es una lágrima modificada. Y luego, los últimos dos son pacto con el diablo y pacto con los ángeles. ¿Vale? Esto lo iremos viendo también. El pacto con el diablo... en la primera habitación nunca hay pacto. ¿Vale? En el primer piso. Esto es un piso. Esto se considera un piso. ¿Vale? El sótano. El basement 1 se considera entero un piso. Con sus diferentes habitaciones. En el primer piso nunca hay pacto. Nunca. ¿Vale? Hagas lo que hagas. Bueno. Creo que nunca hay pacto. No sé si hay algún tipo de condicionante. Al menos si es un... si es un XXL. Esto es una megatroll bomb. ¿Vale? Te persiguen. Eh... bueno, eso. Nunca hay pacto con el diablo. ¿Vale? Y si no hay pacto con el diablo, tampoco lo habrá con los ángeles. El pacto de los ángeles lo que hace es transformarte el del demonio en ángel. ¿Vale? El demonio te pide vida a cambio de objetos y los ángeles nada. Los ángeles te dan el objeto gratis. A mí me gustan más los ángeles porque está el objeto más roto del juego que es Godhead y porque tiene también Sacred Heart. ¿Vale? Dos objetos brutalmente rotos. Holy Light también es muy bueno. Y no te piden vida. Además te pueden dar varios objetos de los cuales elegir. También está en los ángeles la estatua de los ángeles que la rompes. Y puedes conseguir las llaves para ir hacia Megasatán. Como veis estoy explicando todo muy rápido y hay conceptos que quizás se os escapen. No pasa nada, no os preocupéis. Yo os aconsejo que miréis capítulos sueltos. O que veáis la serie desde un comienzo y vayáis saltando capítulos a medida que vayáis aprendiendo. Esto es una sala super secreta, ¿de acuerdo? Hay patrones para encontrarlas. Tanto la secreta como la super secreta. Dios bendito. Y si os preguntáis por qué ese enemigo es tan grande es porque es un campeón. Hay dos tipos de enemigos. De enemigos básicos, normales. Que son estos normales sencillitos. Y luego están los campeones, ¿vale? Que son versiones modificadas. ¡Ah! Qué mala suerte que se me puso sobre el pincho. Versiones modificadas de los mismos. Que si te pegan te hace un daño entero de corazón. ¿Vale? Y también pues tienen más vida, etcétera, etcétera. Y también algunos pues cuando mueren explotan. Explotan o sueltan lágrimas. O te sueltan algún consumible, etcétera, etcétera. En fin, en el mapa hay diferentes localizaciones. Como veis aquí a la derecha tenemos la tienda. Arriba del todo está el boss. Los símbolos significan los objetos que hemos dejado atrás. Por ejemplo, baterías, monedas, corazones, llaves, etcétera, etcétera. Y en cada piso siempre hay... Bueno, en cada piso antes de útero hay una sala del tesoro. Que es esta que tenemos aquí. Una sala del tesoro. Que te da un objeto garantizado. A veces dos. Esto es una basura. Pero como somos Isaac y empezamos con el dado. Lo renoleamos. Nos llevamos cáncer. Que nos da tres corazones de alma. Y una protección frente al daño. Creo que era. ¿Sí, no? Podríamos entrar a la tienda. Aunque la tienda en el primer piso suele ser un poco pocha. O sea, porque no tenemos suficiente dinero para comprar nada. Bueno, tenemos el penique. El penique de madera. Que no estaría mal llevárselo. Pero como tengo el dado, pues no... No lo quiero. Vámonos. Al boss, ¿vale? Duque of Flies. El duque de las moscas. Es bastante pocho este boss, ¿vale? Simplemente hace esto. Va volando por la habitación y va disparando moscas. Algunas moscas van a por ti. Como las moscas grandes van a por ti. Y las moscas chiquititas simplemente giran a su alrededor y le protegen. Pero es un boss bastante sencillo, ¿vale? Para ser un boss de primer piso está bastante bien. Sencillito. Un poco pesado. Porque a veces estás medio ahora disparando y solo le pegas a las moscas. Y cuando matas al boss te da un objeto. ¿Vale? Un objeto random de la pool de los bosses. Puede ser un objeto bueno, un objeto malo. Ahora mismo me da una puta basura. Lo que me ha dado es píldora de cafeína. Que la píldora de cafeína lo que hace es bajarte... ¿Bajarte el tamaño? La píldora de cafeína me ha hecho pequeño. No, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Te sube la velocidad de movimiento y algo más. No me acuerdo. Bueno, estas habitaciones, ¿vale? Pueden ser bibliotecas o salas de dado. Y las reconoceréis porque tienen doble cerradura. ¿Vale? Tienen doble cerradura. Si las abres y te encuentras en una biblioteca, es worth. ¿Vale? Porque en las bibliotecas suele haber libros. Y los libros algunos son buenos. Como el libro de las revelaciones, que te da un corazón de alma. La biblia negra, que te da un corazón negro cada vez que la activas. La biblia, sin más. Hay algunos libros que son interesantes. Pero sobre todo, si consigues tres libros, te conviertes en bookworm. ¿Vale? O sea, como gusano de librería, ¿no? Algo así. En pollón. Que lo que hace es que disparas doble de vez en cuando. Yo suelo buscarlo, ¿vale? Por eso me escucháis en algunos episodios. ¿Bugworm? 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 Cuando coges tres libros, sacas bookworm, ¿vale? Aquí está el tesoro. A partir del primer piso, ¿vale? O sea, después del primer piso. Estamos ahora mismo en el segundo. ¿Veis que pone celar 2? Estamos en el segundo. Las habitaciones de tesoro siempre tendrán una llave. ¿Vale? O sea, me refiero. Siempre costará una llave para entrar. Esto es pieces. No es un mal ítem. ¿Vale? Lo que nos da tears up. Que nos conviene. Tears up. ¿Vale? Aunque ponga para arriba. Lo que hace es reducirte. ¿Vale? Digamos el delay de disparo. Por lo cual, en lugar de disparar así, pues disparas más rápido. ¿Entendéis? De 10 nos lo baja creo que a 7, ¿no? Ah, pues no. A 9. Tampoco es gran cosa. Aumenta el tamaño de la lágrima. Por lo cual la lágrima tiene más knock-up. O sea, tiene más... Perdón. Tiene más knock-up. Tiene más radio de... Joder. Hitbox. No me salía la palabra. Tiene más hitbox. Y pieces también lo que hace es que tenga los enemigos más knock-back. Que los empujes más. ¿Vale? Cuando les pegas. Puede ser un poco molesto. A algunas personas no les gusta. A mí particularmente no me gusta tener mucho knock-back. Porque me descontrola un poco la acción del enemigo. Ah, he hablado un poco de la roca marcada. Esto que acabo de romper ahora, que me han soltado dos bombas, es una roca marcada, ¿vale? Las rocas marcadas suelen tener cositas. O te pueden dar bombas, o te pueden dar llaves, o te pueden dar corazones de alma. También te pueden dar un objeto que se llama la small rock. Que te da daño y creo que te baja la velocidad de movimiento. Y también te aumenta el tier delay, lo cual está guay. Uf. Vaya habitación. Uh, cofres de pinchos. Cuidado con ellos, ¿vale? Yo lo abro porque tengo bastante vida. Y puedes abrir los dos a la vez. Gastando la misma vida, lo cual está guay. Uf. Curset. ¡Ay! Vale, tenemos dos objetos aquí. Tenemos la cabeza de Bob. Que lo que hace es una explosión. ¿Vale? Un momento. Es como si fuese una bomba. Espérate. ¿Vale? La activas y disparas hacia un lado. ¡Pum! Entonces yo lo uso para abrir esto. Aunque tengo... Da igual, tengo... Bombas infinitas. Entonces, aquí tengo un montón de cosas. ¿Vale? ¿Qué tengo aquí? Curset Eye. A mí no me gusta este objeto. Esto lo que hace es que tu disparo pasa a ser cargado. ¿Vale? Te suena una barrita que la vas cargando y disparas un montón de lágrimas. El problema de Curset Eye, que a priori parece bueno, es que si te pegan mientras cargas, te teleportan fuera de la habitación. Y eso es una mierda. ¿Vale? Esto es un Bombag, que lo que hace es que te da... Cada ciertas habitaciones te da una bomba. No es un mal ítem. Sin embargo, yo voy a utilizar mi dado, que el dado de Isaac lo que hace es rerolear todos los objetos de pedestales de la habitación. ¡Pum! Acá vamos a conseguir Roid Rage, que no está nada mal. Una jeringuilla. Las jeringuillas son buenas, porque con tres jeringuillas te conviertes en Spoon. ¿Vale? Spoon te da un montón de daño. Y esta jeringuilla particularmente te da velocidad de movimiento, te da rango y creo que velocidad proyectil también. O algo más. No me acuerdo. No me fijé. Entonces, esto es el... El reloj de arena, que lo que hace es ralentizar la habitación. A mí no me hace mucha gracia. Y tenemos también el Hashi. ¿Vale? Que es un familiar, un compañero, que va rebotando por ahí, por la habitación, y va haciendo daño a los enemigos. Yo lo voy a dejar ahí con la esperanza de poder hacer un re-roll. ¿Vale? Vale, perfecto. Mira que bien. ¿Qué es re-roll? Pues cargar el dado y volver a re-rollar esos ítems. Aquí podría llevarme esta batería o podría... Bueno, primero voy a romper esto. Me puede dar cinco monedas. Estos, los shopkeepers que se llaman, los tenderos, que son estos... Bueno, estos bichos que están aquí. Los puedes romper y te pueden dar cinco monedas, o te pueden dar el restock, o te pueden dar el billete que te reduce el precio de la tienda, o te pueden dar... Puede salir arañas, ¿vale? También. Entonces, vamos a dejar eso ahí. Y vamos a intentar limpiar lo que nos queda de piso. A ver si conseguimos las tres mon... Uy, Dios mío. Buenas, Herier. A ver si conseguimos una batería. Eso es el boss. No quiero entrar todavía. Podría ponerme a buscar la habitación secreta que me falta, porque tengo bombas infinitas. Porque sin mapa es un coñazo. Ahí está. Y también debería entrar en la habitación esa. Vale, perfecto. Un shopkeeper. Vamos a reventarle. Si te sobran bombas. Yo en mi caso tengo las bombas infinitas, porque me ha salido una bomba dorada. Por lo cual tengo bombas infinitas. Así que voy a romperlo. Y aquí voy a entrar, porque tengo también llaves infinitas. Dio la casualidad. Jera. Runa negra. Y ya calaz. Mmm. A ver, la Black Room está muy bien. Luego vendremos y cogeremos Jera y os lo explicaré. La Black Room lo que hace es hacer daño en la habitación a todos los enemigos, y absorber los pedestales que haya, ¿vale? Por ejemplo, los objetos que dejamos atrás, si no podemos rerolearlos, podemos absorberlos, ¿vale? Y nos da estadísticas al azar. ¡Uy, hierofante! Esto es una carta que lo que te da es dos corazones de alma. ¿Vale? Lo activas, te llevas dos corazones de alma, está muy bien. Entonces, como no me da el dinero para comprarme el familiar de la batería, me va a comprar simplemente una batería. Me compro una batería, recargo el dado, y vuelvo a hacer rerole. ¡Pum! Y aquí tenemos Technology Zero, que no está nada mal, ¿vale? Hace que tus lágrimas se conecten con un rayo. Bueno, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Las lágrimas se conectan con un rayo y hace daño tanto a la lágrima, evidentemente, como a ese rayo. Si hay un enemigo que cruza ese rayo, pues se hace daño. Bad Bombs. Esto es un poco mierda. Es un poco bastante mierder. Lo que hace es que tus explosiones hacen como una especie de área de daño que confunda a los enemigos, me parece. O los stunea o algo así. Yo lo cojo. Bueno, no sé si cogerlo. Porque tampoco tengo... Bueno, puedo tirar Black Room y comérmelo. A ver, os cuento. ¿Veis que pone Bad Bombs, verdad? Ese es el nombre del ítem. Luego debajo pone Oh Crap. Eso es simplemente la transformación que te puede dar ese ítem. En Isaac hay transformaciones. Hay sets de objetos, ¿vale? Por ejemplo, Oh Crap. Que hay tres o cuatro ítems que dan Oh Crap. Que si coges tres de ellos te transformas en Oh Crap, ¿vale? Que no me acuerdo que da la transformación de Oh Crap. Está también Goopy. Está Spoon. Está Belzebú. Está Serafín. Hay diferentes tipos, ¿vale? También te da cinco bombas al cogerlo. Lo cual estaría bien. Pero bueno, tengo diez. Me lo voy a comer con la Black Room, ¿vale? ¡Pum! Me ha dado uno de daño y me han quitado dos de Tier Delay. O sea, ¡perfecto! Ha sido un tradeo maravilloso. Me ha reducido. O sea, disparo más rápido al bajarme el Tier Delay. Y me ha dado uno de daño. O sea, que he salido ganando, tío. Al comerme eso. Ahora voy a buscar el Jera que me dejé por ahí. Que Jera es otra runa. Que lo que te permite es duplicar... Eh... Todas las cosas que estén en el suelo en la habitación. Menos los trinkets, claro. Por ejemplo, si hay una llave, duplica la llave. Si hay dos corazones, pues cuatro corazones, ¿entendéis? Bueno, este es Loki. Es un boss bastante fácil. ¿Loki? Espérate. No. Este es Little Demon, ¿no? Bueno, es fácil. Es un boss fácil. Uh, segunda jeringuilla. ¿Veis que pone Spoon? Ya tenemos una jeringuilla. Esa sería la segunda. Esta es Speedball. Nos da velocidad de movimiento y velocidad de proyectil. Por lo cual el proyectil viajará más rápido. Fijaos. ¿Veis más o menos la velocidad a la que viaja, no? ¿Veis que va un poquito más rápido el proyectil? Llega antes a su destino. Tenemos dos jeringuillas. Con una más nos transformamos en Spoon. Ah, bueno. Y esto es el pacto. No sé si ha salido todavía, ¿no? Esto era... Vale, Cellar 2. Esto es el pacto. Si no recibes daño en tu vida roja, te sale el pacto con el diablo. Entonces el pacto con el diablo te ofrece dos objetos. A veces tres. A cambio de corazones. Yo como no sé cuánta vida tengo, pero sé que tengo vida roja. Dice, si le das un corazón rojo, por lo cual lo pierdes, te da uno de estos ítems. O puedes llevarte los dos si quieres. ¿Qué pasa? Que los dos ítems son una mierda. Tenemos siete sellos, que es un familiar que va volando por ahí y se transforma en un jinete del apocalipsis. Que son una mierda. Y el book of theme, que nos da bookworm. Esto es lo mejorcito que nos puede dar ahora mismo entre estos dos. Esto es lo mejor. Es un libro que cada vez que lo usas te da un pick-up. Una llave, una bomba, un corazón. Pero bueno. Lo único bueno que tiene book of theme es la transformación del bookworm. No quiero nada. Rechazamos el pacto con el diablo. ¿Qué significa esto? Que no tenemos pacto con los ángeles. ¿Veis que tenemos un 50% pacto con los ángeles? Coño, ¿qué ha sido eso? Creo que alguien se ha suscrito. Alguien se ha suscrito Twitch mientras estaba yo aquí grabando. En fin, os explico. Hemos rechazado el pacto con el diablo, por lo cual ahora podemos tener opción al pacto con los ángeles. Tenemos un 33% de probabilidades de que se abra el pacto. Sea de ángel o sea de demonio. Y luego un 50% de que ese pacto sea de ángeles. ¿Entendéis? ¡Uh! ¡Qué bueno soy! ¡Qué mala suerte! Vale, truquito, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Puedes cruzar por las esquin... Buenas, heredas. Puedes cruzar por las esquinitas, ¿vale? Es un buen trucajo, ¿eh? Cuesta dominarlo. Pero una vez lo domines puedes acceder a muchas zonas sin perder vida. Vale, esto es una sala de desafío. Como viene marcado en el minimapa. ¿Veis que es una espadita? Espadita significa, pues eso, desafío. Tú entras y son tres oleadas de enemigos. Sencillos, la verdad. Son enemigos bastante sencillos. Mira, otra runa. ¡Uy! Esta es la runa de Ansuth. Ansuth lo que hace es revelarte todo el mapa. ¿Veis? ¿Veis? Te revela todo el mapa. Está guay. Ahora tenemos todo el mapa revelado y podemos ver hacia dónde vamos. Te lo revela entero, ¿eh? Sala secreta, sala supersecreta, todo. Voy a coger eso. Vale, voy a matar primero a los que escupen, porque los otros no pueden moverse. Ahí está. Y bueno, a los enemigos no los voy a explicar. Los enemigos tenéis que sufrirlos, ¿vale? Gran parte del camino para dominar este juego es simplemente la práctica. ¡Uh! ¡Hell's out! Muy bien. Es la práctica. Y repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Y conocer a los enemigos, sus patrones de ataque, de movimientos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso os llevará... Es lo que más tiempo os llevará. Bueno, esto es una sala de sacrificio. Aquí tienes que pincharte para entrar. Como tengo un montón de vida, pues voy a entrar. Aquí suele haber esto. Suele haber cofres, suele haber enemigos, corazones negros, etcétera, etcétera. ¡Uh! Mira, esto que acaba de ocurrir ahora... Es un cofre... En los cofres rojos suelen haber objetos, enemigos, bombas, consumibles... Puede haber de todo en los cofres rojos, ¿vale? Pero también hay una pequeña probabilidad de que al usarlo te lleve al pacto. Ya sea de ángel o de demonio. En este caso ha sido de ángel porque teníamos un 33% de que fuese de demonio, pero también un 50% de que se convirtiese en ángeles. Entonces, tenemos aquí dos estatuas, que las romperemos, y dos objetos de los ángeles, que estos dos son una mierda. Tenemos el Breath of Life, que es un objeto que creo que si lo activas durante mucho rato te vuelves invulnerable, pero te acaba haciendo daño. Es una mierda. Y las vendas de Lázaro, que cuando mueres resucitas como Lázaro, que es otro de los personajes, ¿vale? Son una mierda. ¿Qué voy a hacer? Re-roll. Perfecto. Ahora hemos conseguido Trisagion, que es muy buen ítem, o The Soul, que también es muy buen ítem. Esto nos da dos corazones de alma y nos da un aura que repele los proyectiles enemigos. Estoy por llevarme... Es que Trisagion a mí no me gusta, tío. Esto se considera el Brimstone blanco. El Brimstone es un objeto muy poderoso del demonio. O me llevo The Soul. Nada, vamos a llevar unos Brimstone, ¿vale? A mí no me gusta mucho. Porque es muy pequeño. O sea, el proyectil es súper pequeño, ¿vale? Pero bueno, esto que acabamos de hacer aquí es un poco locura, ¿eh? Para el piso en el que estamos, el luchar contra dos ángeles al mismo tiempo es un poco locura. Las estatuas de los ángeles hay que desbloquearlas, ¿vale? Por si empezáis vosotros ahora e intentáis poner una bomba y no pasa nada, tenéis que desbloquearlos a los ángeles. Entonces, ¿por qué es worth matar a los ángeles? Porque a los ángeles te dan llaves. Te dan dos llaves, ¿vale? Que tienes que reunir. Una parte y la otra parte. Y con esa llave accedes a uno de los bosses finales que es Megasatán, ¿vale? Y también la llave lo que hace es aumentar la probabilidad de pacto con ángeles. Si quieres buscar ángeles, si quieres buscar Godhead, Sacred Heart, cualquier cosa del pacto con los ángeles, pues te conviene tener llaves porque te aumenta mucha probabilidad. Normalmente tienes un 50%, ¿vale? De pacto con los ángeles. Ahora veréis cuando coge las llaves, ¿vale? Cuando coja las llaves. Bueno, si lo mato algún día porque el ángel rojo es mucho más fuerte que el azulito. Tiene muchísima más vida, ¿vale? Tiene muchísima más vida. Los patrones de ataque de estos ángeles son sencillos. A veces disparan en cruz, como veis. Depende de la posición de las alas. Cuando se quedan quietos. O si no disparan en línea recta, como ahora. ¿Veis? Entonces eso lo aprendes con la práctica. Y también invocan bichos de vez en cuando. Entonces tenemos una llavecita. Es raro que no me haya dado las dos llaves. De hecho, lo he hecho mal porque tiene que haber matado primero a uno y luego al otro. Y así me aseguran las dos llaves. Pero bueno. ¿Veis que me ha subido un 12,5% la probabilidad de ángeles? Eso por la llave. Si hubiese conseguido también la otra llave, tendría un 75. Entonces prácticamente cada pacto tendría un 75% de probabilidad de ser siempre de ángel. No ha estado mal, ¿vale? Este movimiento. Entrando en la sala del sacrificio. Son bastante worth it. Bueno, no. No son bastante worth it. Es mentira. Las alas de pinchos no son bastante worth it. Pero pueden serlo. ¿Vale? Como en esta ocasión. Que he entrado. Había dos cofres rojos. Uno me ha llevado el pacto de Los Ángeles. Me ha llevado tres agios. Y una llave. Pueden ser worth it. Pero la mayoría de las veces entras y te pinchas y hay una araña y ya está. Y ala. Has perdido un corazón, ¿sabes? Me dio el entrar y me dio el salir. Pero bueno, en esta ocasión. Mira, ha sido. Ha sido worth it. Perdón, así voy un poco rápido, pero. Es más que nada para acelerar, ¿vale? Porque, a ver. Estamos en el episodio 162 o 163. Hay mucha gente, pues, que lleva siguiendo la serie desde el principio y... Y no es... ¡Uh! El cuchillo de mami. No me lo va a llevar. No me lo va a llevar. El cuchillo de mamá es free win, ¿vale? Para mí el cuchillo de mamá es free win porque es uno de los objetos más rotos del juego. Para mí. ¿Vale? Hay opiniones. Eh... Está bastante roto. Me lo podría llevar. Porque es free win. Así que perderíamos todas las sinergias que podamos conseguir. Así que creo que simplemente voy a tirar reroll. Sombra de Judas. No me gusta ahora. Sombra de Judas lo que te hace es, al morir, resucitas como Judas y se te duplica el daño. Por lo cual, de 4.50 pasaría a 9. Está bien, pero tendría que perder todos los corazones que tengo. Así que voy a rerollearlo. Mmm... Esto me gusta. Toxic Shock. Vale, estas máquinas lo que hacen es rerollear los pedestales. Puedes activarlas o con monedas, ¿vale? O con bombas. Toxic Shock me gusta. Porque además envenena al primer enemigo. Ah, no. Todos los enemigos reciben veneno. Me lo va a llevar. Es verdad. Todos los enemigos, al entrar a la habitación, ¿veréis? ¿Ves? Se envenenan. Y el veneno es bueno porque el veneno escala con tu daño. Cuanto más daño tengas, más escala el veneno, ¿sabes? Es la leche. A mí me parece muy buena... ¿Cómo decirlo? Muy... Muy bueno, coño, el veneno. Me parece bueno. Aún tenemos jera. Pero jera creo que lo voy a guardar para el chest, ¿vale? Para el cofre. Ya veréis por qué. Que es la runa que llevo encima, ¿vale? La runa de jera. Trisagio no está mal. El problema es que es muy corto el proyectil. ¡Uh! Moneda de 10. ¡Qué maravilla! Además con la tienda aquí al lado. Vale, tenemos aquí la habitación super secreta. ¿Qué tenemos? ¡Uh! Esto es muy bueno, ¿vale? La pluma de feligrí o feligresa. O no sé cómo coño se llama esto. Filigrana de pluma. No sé. Esto hace que las estatuas de los ángeles, después de que te den las dos llaves, empiecen a soltar objetos. ¿Vale? Es muy bueno. Vale, esto me hace grande. Y esta no la conocemos, así que me la voy a tomar. La forma de conocer las píldoras es tomándotelas, ¿vale? Y cambian en cada piso. Son diferentes. No tenemos reroll en la tienda. Una putada, la verdad. Black Candle es muy bueno porque te quita cualquier maldición. Te puede quitar darkness, te puede quitar maze, laberín. A mí me gusta mucho llevármelo. Además es que te da... Lo diré, tío. Un corazón negro y te aumenta la probabilidad de pactos. Así que, vámonos. Y... Creo que nada más, ¿no? El plug este, bueno, da igual. El char plug lo que te permite es cargar tu objeto activable a cambio de vida. Yo no suelo utilizarlo mucho. Vale, este... Gurdi, ¿no? ¿Se llamaba? Este boss es bastante sencillo, ¿vale? Tiene simplemente dos ataques. O hace esto, ¿vale? El tío desaparece de arriba y se pone en medio y te dispara. O simplemente va invocando bichillos detrás de él. O delante. Es un boss bastante estúpido. La llave de... La moneda perdida de papá. Lo que te da es más rango y te da un... Un penique de la suerte, ¿vale? ¿Veis ese penique? Me va a dar suerte hacia arriba. ¿Veis? Y la suerte hacia arriba, pues, lo que te hace es aumentarte la probabilidad... De... Lo diré, otra vez. De lágrimas modificadas. Bueno, también creo que te mejora el drop de corazón y cosas así, pero no lo sé. Estas máquinas lo que hacen es cambiarte la apariencia, ¿vale? Voy a ponerme esta. Y podemos romperlas. Puedes romperla y te da un montón de píldoras. O te puede dar un objeto de mamá. Que puede ser el tacón, el pintalabios, el monedero, etcétera, etcétera. Vale, Perks es una mierda. No, Perks es bueno. Perks es bueno. Perks lo que hace es que a partir del útero empieza a recibir un corazón entero de daño. Entonces Perks lo reduce a la mitad. Perks, Perks, Perks. ¿Y esta? Excited. Bueno. Excited no recuerdo qué hacía. Creo que aceleraba la sala en la que te lo tomas. O sea, aceleraba los enemigos, creo. Por ahora el veneno no es suficiente para que los enemigos mueran. Pero si tuviese 20 de daño, por ejemplo, y tienes el Toxic Shock, al entrar a la habitación todo se envenena y muere instantáneo. Porque el veneno escala con tu daño, ¿sabes? Y eso muere un montón, tío. Vale, ¿biblioteca? Es una sala de botones. Los botones en este juego suelen ser una porquería. ¿Vale? O sea, esos botones normalmente tú los pulsas y te pueden dar una recompensa o te pueden dar un perjuicio. Y en este caso, pues mira, enemigos. Y seguro que este es lo mismo, ¿no? Mira, este me ha dado una bomba. Podría haberme dado tres cosas buenas o me puede dar tres cosas malas o dos malas y una buena, como ha sido el caso. En fin. A mí los botones me parecen una... Una puta basura. No te voy a engañar. Las cosas como son. A mí los botones me parecen una mierda. Buena. ¿Por qué no pudimos entrar aquí? Esto es otra sala de desafío. ¿Vale? Esta es como la anterior, la que eran tres oleas de enemigos. Pero como veis, ahora la espadita es roja. Es como una daga así ensangrentada. Es como, digamos, el siguiente nivel. Y esta sala solo se abre si tienes un corazón rojo. ¿Vale? Solo uno. O tienes los demás vacíos. O simplemente tienes uno rojo y todos los demás azules. Pero solo tienes que tener uno rojo lleno. Es la única forma en que esa sala se abra. Voy a volver a entrar aquí, que la última vez fue worth it. Esta vez no lo ha sido. Bueno. Tape warp no está nada mal. La verdad, te duplica tu rango. Si tienes 30, te pones 60 de rango. Prácticamente toda la sala. Voy con Trisagion. Ya tengo el rango entero. Y no me quiero quitar la pluma. La verdad. Porque ahora mismo seguramente me salga otra vez pacto con los ángeles. Mataré al otro ángel. Sacaré la última llave. Y a partir de ahí todos los ángeles me darán objetos de pacto con los ángeles. Lo cual es bastante worth it. Bueno, si te preguntas cómo coger ese cofre, no puedo. ¿Vale? Te hace falta volar para poder llegar ahí. O el cartucho de saltar. Que es un objeto que te permite saltar. Pero es una mierda. Pero ahora mismo no puedo cogerlo porque no tengo forma alguna de volar. Hay muchos objetos que te dan volar. Pero ahora mismo no tengo ninguno. Transformaciones que te dan volar también. Uh. Cofre de pincho. Cuidado. Tomalote. Vale. Todos se han muerto con el venenito. ¿Aquí puede estar la sala secreta? Efectivamente. Sala llena de píldoras. Que pueden ser buenas o pueden ser malas. Me la juego. Me ha dado burp. One makes you small, makes you small. Full health, health up. Muy bien. Otra píldora de burp. Las píldoras de burp hacen que regurgites la píldora anterior. ¿Vale? Está bastante guay. Y bueno, la de health up te da una vida. Full health te cura entero. En fin. Eso ya lo iréis averiguando vosotros, ¿vale? Que hacen las diferentes píldoras. Hay píldoras malas, píldoras buenas, píldoras muy buenas, píldoras que son una mierda. Píldoras que no hacen nada. Eso ya os lo dejo yo a vuestro descubrimiento. Por cierto, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Hoy no pongo la cam porque es tarde. Mira, burp. Fantástico. Health up. La recitamos y me la vuelvo a tomar. No pongo la cam porque es tarde. ¿Vale? Es... Estamos a miércoles. Estoy grabando para el episodio del jueves. Y estoy grabando, pues, de... De noche. Ya tardecito. ¿Vale? Uh, venas varicosas. Esto es una mierda. Cuando te pegan, lo que hace es que salen lágrimas de ti. Que dañan a los enemigos y hacen 125% de tu daño. No lo quiero. Esto es peor todavía. Esto es un mojón de objetos. El black bean o la judía negra lo que hace es que te tiras un pedo cuando te pegan. Y el pedo creo que envenena o empuja o algo así. Es una porquería. Bueno. Suele pasar que cuando entras a una sala de tienda, como esta, te salga este boss. ¿Vale? O este mini boss. Tienes una probabilidad pequeña de que te salga este mini boss. Y una probabilidad aún más pequeña de que te salga la versión mejorada de este boss. Entonces, este boss lo que te da es monedas. O te puede dar esto. La Steam Sale. La Steam Sale lo que hace es hacerte un descuento del 50% en todos los objetos de la tienda. Por lo cual, no es tan malo ni es tan bueno que te salga ese jefe. Digo que no es tan bueno porque pierdes la oportunidad de poder comprar en la tienda y tampoco es tan malo porque te puede dar un montón de dinero. Pero te puede dar la Steam Sale. Esto es una sala de sacrificio. ¿Vale? ¿Veis estos pinchos? Aquí te pinchas tú. Y por cada vez que te pinchas ocurre algo. ¿Vale? Te lo pones arriba si tienes el external. Ahora mismo, si me pincho, tengo un 100% de probabilidad de que me salga una bomba. Si he matado el primer boss en menos de un minuto. O una moneda un 50%. Entonces, cada vez que te pinchas, la recompensa aumenta. ¿Vale? Porque básicamente sacrificas vida a cambio de cosas. Entonces, llega un punto en que te salen ángeles también. Que estaría guapísimo poder hacerlo. Porque tenemos la pluma. ¿Vale? Y creo que cuando te sacrificas como 12 o 13 veces, te manda al último nivel. Que es la Dark Run. ¿Vale? Eso si vas chetado, si quieres hacer un speedrun o algo así. Es una buena opción. Yo como estoy bastante jodido. De vida y de todo. No creo que lo haga. De todas formas, no recomiendo hacerlo antes de matar al boss. Porque perderás vida roja. O acabarás perdiendo vida roja. Y si pierdes vida roja, pierdes el pacto. ¿Vale? O bueno, se te reduce la probabilidad del pacto. Y yo no quiero perder la probabilidad del pacto. Porque tengo un 75. 75% ¿Sabes? De que me salga pacto. Y de que un 62% de que se convierta en pacto de ángeles. Que me conviene. Y quiero que sea de ángeles. Para conseguir la última pieza de la llave. Y poder conseguir algún objeto guapo. Que los ángeles tienen objetos bastante OP. Ahí te... ¡Uf! Magic Moon Run. Uno de los objetos más rotos del puto juego. Vale. Magic Moon Run creo que es el único objeto. O hay muy pocos. Que te dan doble transformación. Te da Stumpy. Si consigues creo que crecer tres veces. Stumpy te permite romper las rocas. Caminando sobre ellas, me parece. Y te da Fangai. Que es una transformación de Zetas. Que creo que te hace más grande. Y no sé si te da un corazón o algo así. Bueno. Magic Moon Run te da un montón de cosas. Te da vida. Te da daño. Te da rango, velocidad, tamaño de la lágrima. O altura de la lágrima. Te cura entero. Y... ¡Ah! Te cura entero. Cuidado, eh. Y lo más importante de todo. Un multiplicador de 50% de daño. Esto es lo mejor que tiene Magic Moon Run. ¿Qué significa este multiplicador? Que cualquier objeto que aumente tu daño. Aumentará un 50% más. ¿Entendéis? A partir de él. O sea, a partir de que cojas ese multiplicador. Cualquier objeto de daño. Aumentará su daño un 50% más. Es la leche. Voy a dejarlo ahí. Porque me cura entero. Así que utilizaré el sacrificio. ¿Vale? Uf, el halo, papi. Vale, vamos a llevarnos el halo. Que te da también un poco de todas las estadísticas. Vamos a romper la estatua para conseguir la última llave. Es el ángel blanco. Perfecto. Es bastante fácil. ¡Me pica el cuello! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos 5 de daño, eh. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir al sacrificio. Mostraros cómo funciona. Voy a sacrificar un montón de vida. Lo hago después de matar al boss, por lo que os dije. Porque si pierdo vida roja antes del boss, pierdo el pacto. ¿Vale? O se me reduce la probabilidad. ¿Qué es eso? ¿Por qué me da Guardian Angel? En lugar de arme la otra llave. ¿Está bugeado? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, me da Guardian Angel. Guardian Angel es un orbital. Los orbitales son objetos que giran a tu alrededor. ¿Vale? Lo que hace es... Aumenta la velocidad de los otros orbitales. Bloquea proyectiles. Y hace 105 de daño por contacto. ¿Vale? O sea, puedes utilizarlo para matar enemigos. Entonces, lo que voy a hacer es ir a por los otros ángeles. Antes de coger Magic Moon Run. Voy a coger esto. Esto me hace pequeño. Me lo voy a comer. Y vamos a sacrificar vida, ¿vale? ¡Pum! Vale, la moneda. Ahora tenemos la misma... Segundo sacrificio. La misma recompensa. Otra moneda. Tercer sacrificio. Tenemos 67% de probabilidad aumentada de que sea de ángeles. Da igual, ya tenemos el pacto. La siguiente... Vale, cuarto sacrificio. 50% de probabilidad de un cofre al azar. O de no dar nada. No nos dio nada. Quinto sacrificio. 33% de tres monedas. O aumentarte... Lo de los ángeles. Esto es el sexto sacrificio, creo. 67% de un cofre al azar. O de teleportarte al pacto. Me ha salido el cofre. Madgas. Creo que este es el séptimo sacrificio. 33% de un objeto al azar de la pool de los ángeles. O de un corazón de alma. Mira. Un objeto de la pool de los ángeles. Sworn protector. Segundo objeto de serafín. Serafín te permitía volar. Y no sé si te daba un corazón de alma. Otro orbital. ¿Vale? Que hace daño por contacto. Como guardian angel. Bloquea y atrae hacia él los proyectiles. Y si bloquea 10 lágrimas en una misma habitación. Suelta un corazón eterno. O sea, no es malo. Uh, mira. Somos serafín. ¿Qué otro objeto de serafín teníamos? El trisagion. ¿Vale? Vale. Volamos y nos ha dado un montón de corazones de alma. Perfecto. Ahora, creo que este es el octavo o noveno sacrificio. 100% de probabilidad de 7 bombas troll. ¿Vale? Así que. Dejad que exploten. Vale. Me he comido una. Ahora, 100% de probabilidad de hacer aparecer a Uriel. Uriel es uno de los ángeles y Gabriel es el siguiente ángel. ¿Vale? Espera. Voy a quitarme la pluma. Que creo que la pluma es lo que hizo que no me saliera... ¿Puede ser? Ah, vale. Sí. La pluma hace eso. Ok. La pluma lo que hace es que los ángeles suelten objetos normales en lugar de las llaves. Entonces, lo que puedo hacer es... Vale. Sí. Voy a matarle. Me das la última parte de la llave. Ok. Vuelvo a coger esto. Bueno, espérate. Porque ahora el siguiente... Creo que Gabriel ya no me dará llave. ¿Puede ser? A ver, Gabriel. Este creo que es el... El... El sacrificio número 11, creo. Pues esto. Pequeño truquito. Luchar cerca del pincho. ¿Veis? Él toca el pincho también y se hace daño. Entonces, si os falta daño, podéis dejar que él se mate solito. O bueno, que se baje la vida un poco él también. ¿Veis? Se vuelve un poquito loco. Y empieza a tocar el pincho él también. Aunque vuele, ¿sabes? Se mata el solito. Mira, perfecto. Es muy buena la pluma. Entonces, otro objeto de los ángeles. La reliquia. Objeto tremendamente roto. Lo que hace es que te suelta un corazón de alma. Un corazón de estos. ¿Vale? Cada cinco o seis habitaciones. Ya está. Y no voy a seguir pinchándome porque, como veis, pone 50% de probabilidad de llevarte a la Dark Room. La Dark Room es el último nivel del juego. Y no quiero ir. Entonces, es bastante worth it. La verdad. Tenemos las dos ya. Tenemos la llave entera ya. Hacia Megasatán. Tenemos la reliquia. Tenemos dos orbitales de Los Ángeles. En fin. Y ahora sí puedo coger esto porque esto me cura. Y me aumenta el daño 3 con 30. Estamos fucking broken. La verdad que no es por echarme flores, chicos. Pero la verdad que creo que hago que el juego parezca más fácil de lo que es, ¿eh? Mira, Full Health. Retrovision. Esto no sé lo que es. Mira, suerte hacia arriba. Amnesia. Te lo regalo. Uf. Esta es una de las habitaciones de desafío que más me gustan. Bueno, creo que es la que más me gusta. En la que hay cuatro corazones, cuatro cofres dorados. Los cofres dorados pueden darte consumibles. Bombas, llaves, monedas, etc. O también pueden darte objetos. Y objetos muy buenos. Pueden darte la cabeza de cricket. Pueden darte la cabeza de keeper. Un momento, que tomo agua. Joder, no estoy parando de hablar en este capítulo. Pueden dar cositas. Vale, este me ha dado un cofre de piedra. Un cofre de piedra dentro del cofre dorado. Ahora los abro, ¿vale? Ok, vamos a abrirlo. El tenedor. El Isaac's Fork lo que hace es curarte en medio corazón cuando limpias una habitación. Si te falta vida, como me faltaba a mí antes, te lo pones un par de habitaciones y te curas. Eguaz lo que hace es abrir una trampilla. Y en la trampilla puede llevarte al siguiente nivel. Vale, esto es una trampilla del siguiente nivel. O puede llevarte una de sótano. ¿Vale? Vale, un cofre de dinero. Muy bien. ¿Y aquí? ¿Más dinero? Bueno, un poco pochos. Un poco pochos los cofres, pero tampoco estaban tan mal. ¿Qué es una trampilla de sótano, Herier? Pues es una trampilla que te lleva como una habitación secreta bajo el piso. Que suele haber, pues, un objeto, consumibles, etcétera, etcétera, cositas. Cositas que no son gran cosa, pero... Tío, hay una mosquita por aquí que me está tocando las narices. Maté antes una, pero hay otra por aquí. Un momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando te encuentres te voy a reventar. ¡Booom! Sencillo. ¡Ay! No quería entrar. Bueno, da igual. Esto es un doble mega fatty, ¿no? No me gusta este boss. Este boss salta. ¿Vale? También escupe. Pero este boss es importante que no os quedéis quietos porque este boss salta muy rápido. ¿Vale? Cuando le da por saltar, salta súper rápido. Entonces no te da tiempo a dodgearlo. Entonces yo recomiendo no parar de moveros, ¿vale? Bueno, a menos que estéis... ¿Veis? A menos que estéis muy seguros de vosotros mismos. Bueno, no menos. Ya estaría. El belly button. Esto te permite llevar un trinket más. ¿Vale? Es un buen ítem. Esto es el ombligo. Te da un trinket y te permite llevar un trinket más. Ahora puedo llevar uno más aparte de la pluma. Por lo cual, bueno, la cabeza de Aiza. Que es un bichillo que está por ahí flotando. Bueno, la cabeza de Aiza por ahí. Y dispara. ¿Vale? Imitas tus lágrimas. Imitas tus sinergias y tal. No está mal. El pie del ave muerta. Esto lo que hace es que tiene probabilidad de hacer aparecer un pajarito. Que ataca a los enemigos cuando matas a un enemigo. No es malíten, la verdad. No es para nada malíten. Si te falta daño, lo puedes compensar con él. Pero a menos es un trinket que tampoco hace mucho daño. Hay trinkets muy buenos y hay trinkets muy malos. Y hay trinkets que son basura. Directamente. Uh, more options. ¿Pero en qué piso estamos? Estamos en depths 1. Solo hay un piso más con tesoro. ¿Me renda ya my depths options? More options. Sí, me lo va a llevar. More options es lo que hace que en las habitaciones de tesoro, ahora en lugar de darte un objeto, te den dos. O elegir entre dos. Vale, apoyarme el monedero que me cuesta 7. Sí, me lo va a llevar. El monedero de mamá. Te suelto un montón de lágrimas, de píldoras. Amnesia, perks, excited. ¿Cuál fue la última píldora que me tomé? Suertes arriba, maravilloso. Lock up. Esto es una máquina de donación de dinero, ¿vale? Tienes que irla llenando. De 0 a 999. Yo ya la llené. ¿Vale? Y cuando la llenas la puedes romper y te da un montón de dinero. Y entonces la vuelves a llenar. Uh, estaría bien hacer esto, ¿no? Volver a hacer aparecer a Los Ángeles para que me den objetos. Uh, estaría muy OP hacer eso, en verdad, ¿eh? Espérate. ¿Lo hacemos? Las habitaciones de sacrificio, como estas, se reinician, ¿vale? Después de cada piso, si vuelves a hacerlo, se reinicia el sacrificio. Y puedes volver a invocar a Los Ángeles y demás. ¿Vale? Uh, la Poker Chip. Esto tiene probabilidad de duplicarte o de darte un consumible más en los cofres o no darte nada. ¿Cómo apostar? ¿Qué viene ahora? 33% de... Vale. Corazón de alma. Trollbombs. Aquí me comeré una explosión. Ahí está. Vale, un angelito. Y este me va a dar un objeto. El rosario. El rosario es un objeto de serafín, pero bueno, ya estoy transformado en serafín. Tres corazones de alma y hace que aparezca la Biblia mucho más como... O sea, que haya probabilidad de que aparezca la Biblia. Que es un objeto que está bastante bien. Siete corazones de alma. Ahora viene Gabriel. ¿Te quedas quieto, bobo? Vale, ¿qué me das tú? Mira la Biblia. ¿Bugworm? Ah, me queda uno para bugworm. Bueno, la Biblia está guay para gente novatilla o gente que está empezando a jugar. Porque la Biblia lo que hace es matar instantáneamente tanto al pie de mamá, que es el boss de este piso. No, del siguiente piso. O matar instantáneamente... Bueno, y matar instantáneamente al corazón de mamá. Vale, que después es el siguiente boss. Aquí ya no tengo nada que hacer. Bueno, espérate. ¿Cómo que no? Pumba. Uh, Aries no me gusta. Aries lo que hace es que... Te da un montón de velocidad, ¿vale? ¿Qué ha sido eso? Un segundito. ¡Rollado! Va, no pasa nada. Eso, que te da un montón de velocidad y dice que tocar a los enemigos pues les hace daño. Les puede hacer daño por contacto. No me gusta. Fuera. Uf, Cursos de Tower es una mierda. Cursos de Tower es que cada vez que te pegan invocas seis bombas. O sea, las seis bombas son un poco truño. Porque te pueden hacer daño a ti también, por supuesto. Así que a ver si conseguimos otra batería. Uh, a ver. Abel es el objeto más roto del juego. ¿Vale? Es como la cabeza esta de Isaac. Vas volando por ahí disparando lágrimas que quitan 0,1 de daño. Lo de que es el objeto más roto es meme, ¿vale? Es una basura. Y sangre del mártir está bastante bien. Te da daño. Y si tienes el libro de Belial, que es un objeto activable, que tiene uno de los personajes, tienes un 50% más de daño. Pues mira, dos de daño. ¿Por qué nos da dos en lugar de uno? Por el multiplicador de Maddie Murson, acordaos. Eh. Suelta eso. Vale. Una batería me iría bien, ¿eh? ¿Había batería en la sala de la tienda? Espérate. ¿Había batería en la tienda? No me acuerdo. Por cierto, voy súper lento. Llevo un minuto... ¿Qué vamos? Cuarenta y pico ya. Y aún no hemos llegado ni al pie de mamá. Voy a ir explicando y demás. Mira, perfecto. Uh, Bookworm. Vale, hemos cogido dos libros ya. Este es el tercero. Nos transformaremos en Bookworm. ¿No? ¿Me estás pasilando? Bueno, el libro de los monstruos lo que hace es invocar un compañero. ¿Vale? Invocas un monstruo. O un orbital o lo que sea. Que te ayude durante esta sala. ¿Vale? ¿Veis cómo ves? Ha desaparecido el cubo de carne. ¿No tengo Bookworm? ¿En serio? Tío, ¿qué está pasando? Un momento. ¿Qué? No sé. Hay algo molestándome. No sé si es una mosquita o qué. Y no consigo verla. Yo no había conseguido ya tres libros. La Biblia. Este. Y no había conseguido otro más. Me suena, tío. Me juro que me suena haber cogido tres libros en total, ¿eh? Ah, creo que había un libro que no podíamos haber cogido, ¿no? Que no pudimos haber cogido. Uh, la lechita. La lechita mola, ¿vale? Porque lo que hace es que cuando te pegan, se rompe y te da un montón de Tier Delay. Y sobrepasa el cap. Hay un cap de Tier Delay que es cinco. ¿Vale? O sea, por debajo del cinco no puedes llegar, salvo con ciertos objetos. Y la leche es uno de ellos. Ahora, al recibir daño... Ah, que no puedo pincharme. Eh, la leche se rompe. La tacita de leche gana un montón de Tier Delay. Creo que me bajará como a cuatro o algo a tres. Y dispara súper rápido. Prrrr. Que no cojas mierda. Que no cojas mierda. Batería. Uh, una batería. Habría estado muy bien. Ah, por cierto. Cuando vuelas, no te haces daño al entrar, sino al salir nada más. ¿Vale? Eh, ¿dónde estaba el boss? Que no cojas mierda, pesado. Nos vamos, ¿no? Me da pena no poder coger... O sea, poder rerolear otra vez el objeto. Pero bueno, da igual. Vamos. Bastante bien está haciendo esta run, ¿eh? Bastante bien. Dunks Depths 2. Uh. Burp. Otra suave hacia arriba. Maravilloso. ¿Y esto qué es? Amnesia y Retrovision. Amnesia te quita el mapa. ¿Vale? Y Retrovision, pues... Tal cual. Lo que hace. Te pone la visión como si fuese un juego de 8 bits. Y molesta un poco. Durante un tiempo. Una chorrada. Luego se va. Pero, bueno. Un poco molesto. Vale. Esto es una sala de... De arcade. Las salas de arcade suelen aparecer cuando tienes 5 más monedas. ¿Vale? Entonces, lo que hacen es que... Hay un gamble de estos. Un gambler. O como se llaman. Que tú le das una moneda. Y te enseña un objeto y tienes que conseguirlo. Un... Trilero, ¿no? Mira. Oh, wow. Hay una máquina de esta. Una traga perra. Que, pues eso. Tiene probabilidades de darte mil cosas. Puede darte mosquitas. Que giran a tu alrededor. Puede darte bombas. Ya, en fin. Mil cosas. Y... Las máquinas de donación de sangre. Tú le das sangre y te da dinero. ¿Vale? Mira. La leche me ha dado 2 de tier de ley. Ah, y la máquina de sangre tiene una probabilidad de reventar. ¿Vale? Cuando le donas mucha sangre... Puede llegar a reventarse. Y al reventarse te da... Te puede dar dos objetos. Uno es una vida hacia arriba. Y otro es un arroyo que... Lo usas y te quitas vida y te da dinero. Como una máquina de sangre portátil. ¿Veis como el Toxic Shot ahora revienta a todos los enemigos cuando entro? Es un veneno de 10 de daño. Batería. Qué rico. La reliquia no para de soltarme corazones azules. Esa batería me gusta mucho. Otra batería. Otra batería. Maravilloso. ¿Veis? Este es el otro boss que te puede salir aquí. El Super Grid. Pero vamos, ya voy demasiado fuerte. Además, tengo more options. Por lo cual, en el tesoro me darán dos recompensas de objetos. Y las podré re-rolear varias veces si no me gustan. Yo besito. Vale, me estás dando el Data Miner, que es una porquería. Y Smart Fly, que también te da otra transformación, que es el Señor de las Moscas. Es un orbital. ¿Vale? A mí no me gusta. Pum. Nada. El D4, que lo que hace es re-rolear todos los objetos que tienes encima. Te cambia completamente la build. La barra de hierro te da un poquito de daño. Y te da lágrimas que stunean. ¿Vale? No me gusta nada de lo que me he ofrecido. Así que... Esa carta es una mierda. Pum. Uh, la Angry Turnip nos aumenta el daño. Me la llevo. 0.62. La Angry Turnip no es un juego... No es un objeto del juego normal. ¿Vale? Por si... Pensáis en plan de... Hostia, a mí no me ha salido ese objeto. Es un objeto de mod. ¿Vale? Es una cebollita, o lo que sea eso. Que te da un poquito de daño. Sin más. Mad gas. Excited. Otra máquina de donación. Podría dar sangre ahí, pero... Paso. En la tienda... Ya no hay tienda. Por lo cual... Es un poco irrelevante. A menos que me dé un objeto y lo arreglo. Vale. Blank Run te da un... Un efecto de runa. Al azar. ¿Vale? Además tiene un 25% de probabilidad de devolverte la runa al usarla. Me ha dado P0. Que P0 lo que hace es cambiar los pedestales. Básicamente lo que hace mi objeto activable. Pumba. Pumba. Vale. Este es el primer boss. El primer gran boss. ¿Vale? Que es el pie de mamá. El pie de mamá pues va cayendo y también abre los ojos. Hay cuatro ojos aquí. Como habéis visto en las paredes que también abre. Disparan cosas y tal. Tiran enemigos. Espera. Es una basura de bosses. Hombre. Yo he llegado muy fuerte. Si llegas con lágrimas normales te puede llegar a costar. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Me ha dado dos objetos. Polaroid y negativo. Son objetos de... A ver. Están un poquito avanzados estos objetos. Estos son los dos objetos. Que te permitieran llegar a los dos pisos finales. ¿Vale? O el cofre. O la dark rune. Si cojo este. Solo puedes coger uno. ¿Vale? Si cojo este tendré que hacer la ruta hacia abajo. Lo que es Satanás y dark rune. ¿Vale? Y si cojo este hago la ruta hacia arriba. Que es Catedral. Y el cofre donde está Blue Baby. Yo voy a ir para arriba. ¿Vale? Me gusta mucho ir hacia arriba. En fin. El objeto más roto del juego. Os presento al objeto más roto del juego. God Head. Cabeza de Dios. ¿Vale? Esto te da homing tears. Tus lágrimas son dirigidas automáticamente hacia los enemigos. Además te da daño. Te da rango. Reduce un poquito el tier delay. No pasa nada. Tenemos un montón. La velocidad del proyectil también se reduce. Lo cual es bueno con este objeto. Y le da un aura de daño a las lágrimas. ¿Vale? God Head. Vamos a romper el ángel también. En fin. Y me ha dado Holy Mantle. El Holy Mantle es un escudo. ¿Vale? Que bloquea el primer daño. ¿Veis esa vidita blanca alrededor de mi corazón? Es un objeto que simplemente te da un escudo frente al primer daño que recibas en cada habitación. Es uno de los mejores ítems del juego también. Y esto es la voz rush. Esto técnicamente no tendría que abrirse. Pero yo tengo un mod que te lo abre. Si llegas aquí y matas a este boss antes de 20 minutos, se abre la voz rush. La voz rush es, como su nombre indica, un rusheo de voces. ¿Vale? Coges cualquiera de estos objetos. Yo voy a coger este porque me da Bookworm. Y empiezan a salir un montón de voces. ¡Pum! El libro de las revelaciones. Vale, tenemos Bookworm. ¿Qué hace Bookworm? De vez en cuando disparas doble. ¿Vale? O sea, comprenderéis. El libro de las revelaciones te da un corazón de alma cada vez que lo activas. ¿Es un buen objeto? Sí lo es. Bueno, también tiene otro efecto. Pero bueno, eso da un poco igual. Yo voy excesivamente roto. La voz rush yo no os recomendaría hacerla. Salvo que tengáis mucha experiencia, ¿vale? En el juego. Porque honestamente os podéis comer una buena polla, ¿eh? Uh, Kidney Stone no me lo voy a llevar. Eso es piedra al riñón. Es una porquería de itens. El D7 no me gusta. Joder, Lidl Spewer tampoco me gusta. Bueno, como veis yo me hago ya hasta un pase. Tengo Godgea, tengo de todo. El toque de Midas. Esto convierte todo lo que tocas en oro, ¿vale? Los enemigos, por ejemplo, al tocarles se convierten en oro. Y si les matas te dan dinero. En fin, un poco pocho todo, ¿no? Humming bombs, da igual. Bueno, ya que estoy me lo llevo todo. Cuando matas todos los bosses se vuelve a abrir la puerta y te vas. Eso mola, la voz rush mola. Porque te llevas dos objetos. ¿Vale? Un objeto cuando la inicias y un objeto cuando la terminas. Bad gas y bad gas, ¿no? Estamos en útero, ¿vale? Aquí empezamos a recibir un corazón entero de daño cada vez que nos pegan. Ya no recibimos mitad, recibimos uno entero. Aquí aumenta la dificultad del juego. Bastante, además. Porque útero es una zona bastante horrible. Sobre todo para primerizos. Va, ese holy mantel ahí poderoso. ¿Veis cómo me ha bloqueado el daño? Lo vuelvo a tener. O sea, esta run ya la gané hace rato, ¿vale? ¡Eh! ¡Uy, Dios mío! No me hagas eso, ¿eh? Micro infarto. ¿Cuánto llevamos grabando? ¡Hostia! ¿Llevamos una hora? Bueno, yo espero que este... Yo espero que este episodio semididáctico os guste. Tanto los que sois expertos como los que sois novatines. Espero que os sirva de ayuda. Llevo una hora aquí hablando y estoy por útero, ¿sabes? Aún me queda útero 2. Me queda hash. Que posiblemente haga hash para que lo veáis. Me quedará... Me queda también catedral. Me queda chest. Megasatán. Joder, me quedan mil cosas. Y me quedaría también void. Pero void no creo que vaya porque void me da muchísimo asco. Si queréis ver void, buscad la serie. Y buscad algún capítulo donde haya ido void porque yo no voy a ir a void ahora. O sea, ni de coña. Qué asco. ¿Por qué le tengo tanto asco? Bueno, jugad a Isaac y averiguadlo vosotros mismos. Es una zona asquerosa. Mal diseñada. Y con un boss terriblemente diseñado. Temperance. Esto hace parecer una máquina de donación de sangre. ¿Vale? Ahí puedes meter, pues eso. Sangre y te da dinerito. Pero ya el dinero a partir de útero, ¿vale? El dinero a partir de aquí ya no vale para nada. Bueno, vale para los objetos que utilicen dinero. Como money equal power. O... La traca perra portátil, ¿puede ser? No me acuerdo de algún objeto más. Pero básicamente porque a partir de útero ya no hay tiendas. ¿Vale? Bueno, es una pena que no podáis ver Godhead en su máximo esplendor. Básicamente porque tengo trisagio. Si tuviese lágrimas normales, veríais que las lágrimas normales tienen un aura a su alrededor. Que es un aura de daño. Un aura de daño muy tocha, ¿eh? Polidactyli. Ahora puedo llevar dos cartas, runas y píldoras. Hace aparecer una gala. Vercano. Bueno, Vercano te hace aparecer. Pues arañitas y moscas que te ayudan. Es una buena runa. Es una runa decente. Sin más. Vámonos. Ahí. Me tocó el pedestal como si pudiese... Para bajar. Tu, 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 ru, tu, tu, ru, tu, 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 tu. Vale. Útero 2. Ví hacia arriba. No voy a cogerla. Voy a mantener esos corazones que tengo Y dos de alma Uh, el black lipstick El black lipstick lo que hace es aumentar la probabilidad De que te salgan corazones negros Es un buen trinket Es un trinket decente, sin más No hay trinkets buenos, buenos, buenos Salvo Curved Whore, que es un trinket que sale En una de cada 100 run Curved Whore y Cancer Cancer te baja muchísimo el tier delay Es muy bueno De hecho creo que te permite romper el cap Y Curved Whore te da un montón de daño Un montón Vale, esto parece que es una tienda Pero no es una tienda, vale Bueno, mira, eh, no está nada mal Esta habitación está guapa Una máquina de donar y un montón de dinero Pues mira, voy a meter todo mi dinero Por si me hace falta en otra run Estas máquinas tienen probabilidad de romperse al meter dinero Yo como tengo un mod que hace que las máquinas no se puedan romper Al meter dinero, pues mira, puedo meter todo mi dinero Bueno, cuando escucháis esa risa es porque caen manos del cielo, vale Y esas manos si te enganchan Te sacan de la habitación Por lo cual tienes que volver a entrar Y volverla a limpiarla, etcétera, etcétera Bastante fácil, bastante fácil Esto que es, full health, retrovision Podríamos combar Vale Uh, esto dispara lágrimas venenosas de vez en cuando Eh, podríamos utilizar full health con las máquinas de donación de sangre Pero, pfff, ¿pa' qué? Bueno, yo no lo... A mí no me hace falta Básicamente porque ya tengo todas las recompensas de la máquina de donación Pero vosotros podríais sacrificar vida Coger dinero, meterlo en la máquina de donación Y luego coger full health y rellenaros la vida otra vez Vale, manos Y cuando escucháis eso ¿Vale? Moveros así, ¿vale? En círculos Es la forma más fácil de evitarlas Una trapdoor Aquí no creo que haya... No hay ningún crawlspace Vale, este es el segundo gran boss, ¿vale? El corazón Parece fácil porque voy excesivamente fuerte Pero tiene su truquiño, ¿vale? Este es el segundo gran boss El primero es el pie, luego está el corazón Y ahora vienen los grandes bosses de verdad Waffer es muy buen objeto Y el glifo de balance, pues... No está mal, en verdad Esto hace que los enemigos campeones suelten más pickups Más bombas, llaves, etc Y el Waffer lo que hace es que Os comenté que a partir de útero Recibías un corazón entero de daño Pues el Waffer te reduce a la mitad ¿Vale? Waffer es uno de los mejores objetos del juego Útero Útero 2, catedral Palante Recibirás siempre un corazón entero de daño Con Waffer recibirás la mitad Mola un montón A mí me encanta Waffer Pero yo como básicamente soy inmortal ahora mismo ¡Ey! El serafín Mola un montón Dispara Dispara Lágrimas de corazón sagrado What? Y hace 10 de año por disparo La run de los ángeles, fíjate Full sagrados, ¿sabes? Entonces Se ha abierto Hash Hash es como la voz rush Solo se abre si llegas aquí La voz rush era si llegabas en menos de 20 Y Hash y llegas aquí en menos de 30 minutos ¿Vale? Entonces esto es un Esto es un megaboss ¿Vale? No es un piso con enemigos Simplemente es un boss Bastante horrible Para los primerizos Pero una vez le coges el truquillo Hash es un boss bastante facilillo Y bueno, como voy mega chetado No me va a costar absolutamente nada ¡Uh! Sad Onion Harley Quinn Baby También me gusta Harley Quinn Baby Es un Es un acompañante Que dispara lágrimas en dos direcciones ¿Vale? En cuatro direcciones Perdón, hacia arriba y hacia los lados Hacia arriba, abajo Izquierda, derecha Y Sad Onion simplemente pues es Tears Up Bastante De los mejores Tears Up que hay Seguramente me vas a 5, ¿no? A 5 Perfecto Por lo cual disparo rapidísimo Jibibu Que es un amigo que va Bueno, amigo, un familiar Que va botando por la sala Hace daño por contacto a los enemigos Y les aplica efectos de estado también Y las Hood Bombs Simplemente son bombas Que dejan un fuego En el suelo Spider Baby No está mal ¿Vale? Esto lo que hace es que Aparecen una o dos arañas Cuando te golpean O el Lich El Lich es un familiar Que va por ahí Y se pega a un enemigo Empieza a pegarle Y si le mata Te puede curar Un poco pochos Los dos, la verdad Sack Heads No está mal Deck of Cards Voy a ver Sack Heads A ver si me da una batería No, no pido suerte Wheel of Fortune Bueno, podemos coger Wheel of Fortune Aparecerle aquí Y reventar estas dos cosas A ver Deck of Cards Pum Two of Cards Una mierda Pues me llevaré Me llevo Spider Baby Ah, yo que sé Spider Baby Tiene una transformación Spider Baby En fin, este es Hash ¿Vale? Primero es este niño de aquí Y cuando le matas Sale el verdadero boss Que es esta cosa de aquí Horrible Amorfa, asquerosa Pero yo como voy Mega chetado Por cierto Curiosidad Hash Tiene una Un escudo ¿Vale? No es visible el escudo Pero tiene una Tiene una protección Contra el daño Si os habéis fijado Todos los bosses Hasta ahora Moría instantáneo ¿Vale? Por todo mi daño En cambio Hash No, Hash Es inmune A One Shot Tiene una especie De protección Contra el daño aumentado Pero como tengo Tantísimo daño Pues igual le baja Igual de rápido ¿Sabes? Tengo God Head Y es una locura Es que me da rabia Estar tan fedeado Porque parece fácil ¿Sabes? Parece fácil Pero Hash es un problema Para los novatines En fin Después de matar a Hash Se abre esta entrada Que te lleva a Void ¿Vale? Que es la última Última fase del juego A mí no me gusta Es el que os dije Que no quiero ir a Void Es un corazón eterno Lo que haces Cuando cambias de piso Se convierte en corazón rojo O si consigues dos iguales Se convierte en corazón rojo Y como tenemos Polaroid Dicimos que íbamos a ir hacia arriba Pues hay que ir a por el halo de luz ¿Vale? Hay que hacer la ruta de arriba Que es Catedral Y Chest Bueno Eh... Catedral Chess Todo eso No está disponible Al principio del juego Tienes que desbloquearlo ¿Vale? Primero tienes que matar Al pie de mamá Luego creo que tienes que matarlo Como ocho veces Luego matar al corazón Otras ocho veces Algo así O sea se va desbloqueando Escalonadamente ¿Entendéis? O sea al principio Cuando empiezas a jugar El juego solo llega hasta el pie Una vez vences al pie Creo que se desbloquea el útero Y ya te enfrentas al primer corazón Entonces el corazón le matas Creo que ocho veces Te desbloquea a It Life Que es la segunda versión del corazón Cuando matas A It Life Creo que tienes que Ir hacia Satán Y matarle cuatro veces O cinco veces Y Catedral Otras cinco veces Para poder desbloquear El Polaroid Y la negativo Y con el Polaroid Y el negativo Ya puedes ir a Dark Rune Y a Shest No os enrolléis ¿Vale? Solo iréis viendo A medida que juguéis Iréis desbloqueando Nuevas zonas Y demás Y si tenéis dudas Pues miráis en internet Como se desbloquean Las cosas Y ya está Las zonas Los bosses Las cosas Los objetos Los personajes También Normalmente En este juego Las cosas se desbloquean Jugando Jugando Rejugando 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 Y matando a todos los bosses Con todos los personajes Tienes una lista De bosses Aquí ¿Vale? ¿Veis el post-it? El primero es el corazón El segundo es Satanás O no, mentira El segundo era ¿Cuál era el segundo? Bueno, espérate El corazón Luego estaba la voz rusa Que es la estrella El del medio El del medio es Isaac Un segundito ¿Qué ha sido eso? Estoy rayado ¿Qué ha sido eso? Me he golpeado Vale, el segundo es Isaac El tercero es la voz Rush El de abajo del corazón Es Satan El del medio es el cofre El tercero Perdón El de la derecha del todo Es la Dark Run El de abajo de la izquierda Es Mega Satan El de abajo del medio Es Grid Que es un modo de juego El de abajo de la derecha Es Hash Que es el que acabamos de matar Y el post-it así Todo ensangrentado Es Delirium Que es el boss del vacío ¿Vale? El que no quiero ir Que me da mucho asco Y aquí tenemos a Isaac Uh, Black Run A ver Vercano Vercano Uh, me da otro Vercano Ah, no, perdón Otra Opa No para de dar No para de repetirse Aquí tenemos a Isaac Bueno, hasta luego Un abrazo Y si tenemos la Polaroid Podemos entrar en este cofre Si no tenemos la Polaroid Aquí acabaría la run Pero como tenemos la Polaroid Entramos, se cierra Y vamos al último nivel De la ruta de arriba Que es el cofre Y como tenemos la llave de Mega Satan Como veis Plum Se abre la puerta Hacia uno de los bosses finales Que es Mega Satan Bueno, hay una cosa particular En Chess Y es que todos los cofres En esta zona del juego En este piso Todos los cofres Dan objetos Entonces, como tenemos Yera Y lo hemos guardado hasta aquí Yera duplicaba Todo lo que había en el suelo Todos los consumibles Lo activamos Y nos duplica Todos los cofres Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que en lugar de tener Cuatro objetos garantizados Ahora tenemos ocho ¿Vale? Uh, tenemos Spoon ¿Os acordáis que tenemos Spoon? Vale, tenemos Punching Bag Que es un bichillo que va por ahí caminando A recibir las hostias de los enemigos Veinticinco dineros Uh, suerte hacia arriba La Pokeball Que es una mierda Las lágrimas de Aiza Que es otra mierda En fin Tenemos mucha mierda Cogemos el dado Hacemos plan Y aquí tenemos My Reflection Que es un muy buen objeto Hace que las lágrimas vuelvan a ti Technology 2 No me gusta Es un láser constante Que además te reduce el daño Capricornio Te aumenta Todas las estadísticas Vida Eh, también te da llave Bomba, moneda Te da daño Velocidad Rango Y Tears Up Y el Apple Que te da Tears Up Y también te hace disparar A veces una cuchilla Que hace 400% de tu daño Me va a llevar el Apple Me va a llevar Capricornio Demon Baby Es como una torretita ¿Vale? Que lo que hace es Pues eso Es un enemigo que dispara Sin más Y poco más ¡Oh my god! La flecha cupid ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo esas lágrimas? Ah, por My Reflection Hostia Que sinergia más guapa Que sinergia más guapa Eso es por My Reflection Y además son guiadas Mira, Scorpio Lágrimas venenosas Además son guiadas Por Godhead Hostia Hostia Esta sinergia Nunca la había visto Big Chubby Carga hacia adelante Ataca a los enemigos Escuchame Esta sinergia Esta sinergia Está guapísima Nunca la había visto El de 10 Renulea a todos los enemigos Explosivo Explosivo está guapo ¿Vale? Hace que se le peguen Las lágrimas A los bosses A los enemigos Y estas crezcan Y estallen Me la va a llevar Yo que sé Voy a utilizar El dado Donde hay más objetos Potenciales Para conseguir Que es aquí ¡Pop! ¡Uh! Tenemos bozo Nos da un 0,1 de daño Un corazón de alma Y cuando nos pegan Podemos cagar Una cacarco iris Me la va a llevar Por las risas El detonador Me lo voy a quitar de aquí Little Geese Dispara lágrimas Que ralentizan A los enemigos Voy a cargar el dado Y me torre Rerola ahí otra vez Full health Full health Full health Que guapo Esta sinergia Tío Que sinergia Más chula Bebé Uh Little Brimstone Vale Es un pequeñín Que dispara Brimstone ¿Vale? ¿Lo veis ahí? El demonio Cuando disparas Carga un láser Y cuando carga entero Sueltas Y dispara un láser rojo Es un buen objeto De principio De run Si tienes poco daño Y encuentras Little Brimstone Te puede carrilear Un par de pisos ¿Esto qué es? Eh Fan obsesionado A mí no me gusta nada Es una monja Que va siguiendo tus pasos Con delay Y hace daño por contacto Lo voy a coger Porque yo qué sé Podría rerolear Los objetos que me quedan Pero me da una pereza Tío Uh Bombas de Bob Las bombas Ahora Son Pues eso Mira ¿Lo veis? Apectosas Y explotan y envenenan El objetivo de chest Es encontrar A Blue Baby ¿Vale? Que es el boss de aquí Es como un Isaac Bueno Es el boss de aquí Es como el boss anterior Que acabamos de hacer Y Mega Satan ¿Vale? Son nuestros objetivos Aquí está Blue Baby Como veis Son los enemigos más duros Del juego O sea Este piso Están los enemigos más duros Que son prácticamente Todos bosses Este es el Blue Baby ¿Vale? Se llama interrogación 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 Pero todo el mundo Le conoce por Blue Baby No vamos a entrar Vamos a ir a por Mega Satan Ahí acabaría la run Pero yo voy a ir a por Mega Satan ¿Vale? Que porque Para algo Lo hemos abierto Esto no lo vais a hacer En vuestra primera run Nunca O sea Ni en la primera Si acabáis de empezar a jugar Esto no lo vais a hacer Ni en la primera run Ni en la segunda Ni en la décima Y creo que ni en la número 20 ¿Vale? Os queda mucho camino por recorrer Mucha experiencia que ganar Y Muchas muertes En fin El contacto de mamá ¿Vale? O sea La lentilla creo que es O algo así Esto lo que hace Es congelar los enemigos De vez en cuando Nos da rango Y altura de lágrima Y otra Uh Otra Otra mosca Transformación de Lord of the Flight Esta cuando nos golpean ¿Vale? Ganamos un orbital De mitad de rango Que hace daño a los enemigos Y este es uno de los bosses finales ¿Vale? Mega Satan Está muy guapo El diseño a mi me gusta mucho Después de casi 10 años Me sigue gustando mucho Mega Satan Mega Satan Es particularmente difícil Si no vas Fedeado ¿Vale? Porque lo que hace Como veis Es estar ahí Bueno Disparando y haciendo sus cosas Pero yo como le mato muy rápido Le pegas Lo echas fuera Bueno Le bajas una barra de vida Por decirlo de una manera Va invocando bichos 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 Y luego cuando Cuando ya no invoca más Se va y viene la segunda fase Que es esquelético Hasta luego Pero voy demasiado fuerte Mira y se ha abierto The Void Pero lo siento mucho Pero yo a The Void no voy ¿Vale? Si queréis ver The Void Mirad la serie Y esto es el final Y ya estaría Así de fácil Es The Binding of Isaac Afterbirth Plus Una hora quince minutos Estaréis contentos No vuelvo a hacer esto ¿Vale? Llevamos 162 capítulos Si queréis aprender más Tenéis ciento sesenta y pico Capítulos anteriores a este En el que podéis aprender Un montón de cosas Sobre todo como desbloquear Mil cosas ¿Vale? Que tengo Capítulos en los que he desbloqueado Cosas bastante tochas Como pasarte el juego En menos de 20 minutos Creo que era O menos de Sí, 20 minutos ¿No? Matar a Lame En menos de 20 minutos Pasártelo con The Lost Delirium Todas esas cosas Que están muy bien Miraos la serie Si os ha gustado Dejad un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Chaito 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 Gracias por ver el video